Muy buenos días a toda la red regional de radios. Aquí estamos comenzando el contacto de este viernes 17 de mayo para conocer cómo estará el tiempo para la jornada y para el fin de semana. Para más detalles, los saludamos a Gerardo Barrera. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Fernando. Buen día, buen día para todos. Aquí estamos cerrando esta semana la parte hábil en este día viernes sin que la situación meteorológica en cuanto a temperaturas haya tenido muchos cambios desde su comienzo allá el fin de semana pasado. Hacemos esto porque la permanencia de este aire frío ha dado como resultado un marco de temperaturas más invernales que lo que deberían ser a esta altura del año. Pero bueno, son las particularidades que tiene el comportamiento de la atmósfera en nuestra región. Una región que tanto puede estar afectada por este aire frío como está pasando ahora como por alguna situación de sonda en la región de Cuyo que nos lleva a las temperaturas a valores netamente estivales en plena época de invierno. Así que bueno, entre eso, digamos, esta vez nos ha tocado estar bajo la influencia de este aire frío que sigue entrando. Hoy vamos a tener todo el día viento del sector sur, sigue reponiendo, digamos, este volumen de aire frío hacia nuestra región. Y es por eso que si bien la amplitud térmica no se va a modificar mucho, bueno, este arranque con temperaturas de 3, 4, 2 grados en la región se transformará en máximas que andarán cerca de los 14, 15 en un día en donde el viento del sur va a estar soplando entre suave y moderado. Vamos hacia el fin de semana y decimos que hay estabilidad, o sea, no hay ningún fenómeno particular. Va a haber, sí, un aumento en la cantidad de nubes el sábado a la tarde noche, pero por ahora no se refleja otra situación que esa nubosidad acompañando el frío. Por lo tanto, tanto el sábado como el domingo, digamos, vamos a tener arranques bastante bajos en cuanto a temperatura, muy parecido a lo que hemos tenido estos días. Estamos hablando de 2, 3 grados en toda la región. Y las máximas se van a diferenciar porque el sábado andaremos nuevamente cerca de los 14, 15 y el domingo posiblemente tengamos ahí entre 16 y 17 grados. Digo, se diferencian en el número porque en realidad si uno se pone a ver en 1 o 2 grados no es mucha diferencia a la hora de cómo lo sentimos. Tal cual, Gerardo. Ha sido una semana, dentro de todo, bastante estable, ¿no? Sí, sí, en realidad el posicionamiento de este aire ha hecho que no haya ninguna alteración atmosférica y por eso es que hemos tenido todos los días muy parecidos. Le hemos tenido que buscar la vuelta para explicar un poquito de cada cosa porque en realidad no ha habido circunstancias de modificación en cuanto al estado del tiempo. Tal cual. La semana próxima arranca también con nubes y temperaturas bajas. Arranca el lunes todavía con una circulación del norte y con una situación quizás de temperaturas muy parecidas a la del día domingo. O sea, temperaturas que van a tener buena amplitud y que, digamos, en la tarde van a estar acercándose a los 18, 19 grados quizás. Pero desde el martes en adelante vamos a notar nuevamente la llegada de nubosidad y eso va a hacer entonces que miércoles y jueves, sobre todo, sean días de muy baja amplitud térmica sin mínimas tan bajas, pero con máximas que sí retroceden bastante justamente por la presencia de nubos. Perfecto. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo el contacto del día de hoy. Que tengas buen fin de semana. Nos encontramos el día lunes. Muy bien, entonces. Será hasta el lunes. Hasta el lunes. Así compartimos el informe del tiempo junto a Gerardo Barrera para toda la red regional de radios.